Seguimos, claro que sigue, para alquilar a balcones. Momento de entrevista. Un lujo nos vamos a dar. El señor Ariel Scherr. ¿Está del otro lado? Pero perfectamente. Sí, Scherr. La mejor condición. La mejor condición. O en la que se puede. Así es. En estas épocas de pandemia, Ariel. Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí para alquilar a balcones. Quería, bueno, preguntarte. Bueno, ya han pasado varias horas. De la muerte de Diego Armando Maradona. Seguramente, bueno, ya no estamos, o sí, no lo sé en tu caso, en carne viva. Van pasando un montón de cosas. ¿Qué vas viendo a medida que pasan las horas respecto de este tema y de la desaparición de Diego Maradona? Lo que veo es la imponencia de la tristeza colectiva. Y lo que veo también es que las tristezas individuales, siempre íntimas, siempre singulares, cuando hablamos de alguien a quien no trataste personalmente, pero funcionó en el campo de tus afectos de manera muy fuerte, están latiendo. Yo no sé cuánto tarda en irse una tristeza colectiva, pero sé que es muy conmovedora. Y aquí estamos frente a, no frente a un impacto inicial, pero las tristezas populares nos soplan una brisa y se van. Y nosotros todavía estamos al compás del tiempo inicial y sabemos, intuimos, sospechamos, que sople lo que sople la figura de Maradona, lo que implicó él en nosotros, nos acompañará en el recortido de los aires que vamos a ir respirando durante mucho tiempo. Tal vez todo el tiempo. Tal vez en algún momento no sepamos muy bien casi nada de ninguna cosa, pero sí sepamos muy bien que Maradona fue parte de este tiempo y parte de nosotros y de nosotros. Pensaba, Ariel, que quizás imágenes como las que vimos aquí en Buenos Aires, todos de alguna manera esperábamos, pero los homenajes a nivel mundial creo que fue lo más impactante. ¿Compartís esto? Sí, todo me resultó impactante. La señora que pasaba, y debe pasar todavía por la puerta de mi casa en busca de sus rutinas, con una bolsita de las compras, quizás retomando las pautas de su hogar, quizás yéndose al laburo para soñar con que el día termine bien, y que lagrimeaba delante mío sin decirme nada, pero con un guiño de que habíamos perdido algo querible y querido, me impactaba. Y ver eso mismo en la cara de jugadores de Ubequistán o en un rincón de silla, me generaba esa misma sensación. ¿Sabés qué digo? Me parece que Maradona es el gran artista global, la era en la que se ha globalizado muchas cosas y se ha silenciado muchas cosas. Maradona está en el centro de lo global y está en el centro de la vida de los silenciados. La combinación es todo esto. Me preguntaba mucho, porque yo nací hace algún tiempo, joven, pero hace algún tiempo, y en ese contexto decía, ¿cómo gente que no lo vio jugar en la cancha, como los tipos y las tipos de mi generación, sienten esto que sienten? Y me quedo con la sensación de que será más explorada con el tiempo, de que Maradona expresa más cosas, muchas más cosas que su fútbol. Maradona expresa una rebelión, expresa una identidad popular, una identidad plebeya, una identidad de los que tienen, como dijo Marcelo Bielsa, tienen el sueño de que algún día, en algún lugar dado, en una circunstancia dada, acariciaremos lo imposible y se nos volverá posible. Y Diego era todo eso y además lo conseguía. Yo me pregunté, en cuanto Diego se murió, como sentimiento, como reflexión articulada, ¿y ahora quién se va a hacer cargo de ir por los imposibles, que son imposibles para casi todos? Y para casi todos nosotros, los y las personas que vivimos en la ordinariez, en lo corriente, y que sentíamos que lo inaccesible se volvía aproximable, porque Diego gambeteaba un montón de tipos, lo sentaba detrás y nosotros gritábamos con él. Además, Ariel, gambeteaba la muerte y eso yo creo que también, ¿no? De alguna manera nos enfrenta con eso. Si este tipo se murió, bueno, evidentemente esto nos enfrenta también a cada uno de nosotros, más allá de que hay algo nuestro que se ha ido con él, también a nosotros nos enfrenta con la finitud. Porque había algo, ¿no? Que este tipo puede contra todos, incluso contra la muerte, ¿o no? Maradona, en el sentido que vos lo planteás, implicaba de mínima dos cosas. Una, yo creo que tiene que ver con esto que vos planteás, con que si Maradona se murió, Maradona que lo podía todo, y además que estaba en la frontera de lo que la vida acepta, se las arreglaba, nosotros nos creímos que se la iba a eludir siempre. Y la segunda es nuestra propia vida, nuestra vida colectiva y nuestra vida individual. Porque el Diego es parte de nuestra vida, pero parte, no lo digo en un sentido así nomás. Un cacho mío, un cacho tuyo, un cacho de los que nacieron después del 25 de octubre del 97, cuando fue el último partido del Diego, un cacho de todos y de todas era el Diego. Y eso, ¿eso se murió? Yo hablo de Maradona casi siempre en presente, sin quitarle autoridad a la biología. Pero también la muerte perdió en algunos sentidos, no con Diego. Pero nosotros sabemos que lo que Maradona fue, lo que Maradona es, lo que Maradona seguirá siendo, en una dimensión, en una dimensión que es emocional, que es deportiva, que es identitaria, sigue vivo. En lo que tiene que ver con su recorrido como ser humano que vive, no. Diego se murió, pero cuesta pronunciarlo. Ariel, es hermoso esto que deciste algo, o bueno, la última. No puedo dejar de preguntarte, como un experimentado periodista deportivo, ¿qué sentir tenés respecto de lo que está ocurriendo con los Pumas? Lo primero que se me vino a la cabeza es pensar en qué consiste ser un buen deportista y cómo se construye un buen deportista. Hay un filósofo argentino, del primer cordón del conurbano bonaerense, que se llama César Torres, ahora da clases hace años en una universidad que está cerca de las Cataratas de Tlñegra, pero el mundo no es un pañuelo, pero le podemos preguntar. Y él trabajó, él hizo un libro que tiene que ver con esto, con en qué consiste ser un buen deportista. Y el tema de los Pumas, primero el de su no homenaje a Diego, y luego sobre todo el del hallazgo de otra época de sus vidas, pero que no sabemos cuán asociada o disociada está a su mirada en este tiempo, más allá de las disculpas públicas que expusieron, nos pone a discutir cómo se arma, qué es un deportista. Y evidentemente que a nosotros nos molesta la xenofobia, si nosotros detestamos el racismo, si nosotros creemos que en la etapa de la vida que sea, un individuo tiene que construirse como individuo, desde la diversidad ideológica, pero desde la comprensión que la condición humana es igualitaria, entonces algo ha pasado en ese ciclo de construcción. ¿Puede el deporte corregir lo que no está construido desde otros lugares? Cuando en estas horas se discute, es un tema educativo, yo tengo diferencias. A mí me he verificado, he estudiado, he charlado, es un tema ideológico. No estoy hablando de la situación actual de ningún jugador, pero cuando vos expresás determinadas cosas, eso tiene que ver con una construcción, con un posicionamiento ideológico frente al mundo. Todos hemos dicho y todos diremos una cantidad de cosas de las que nos arrepentimos o nos arrepentiremos, pero no son las mismas cosas. ¿Por qué alguna gente expresa en determinados momentos de su historia o en todos los momentos de su historia, siendo o no siendo deportista determinadas cosas, eso tiene que ver con un modelo ideológico, con una construcción ideológica. Y lo que expresan esos tuits es un modelo ideológico que repugna. Eso no quiere decir que a esa gente no le hayan pasado o no le vayan a pasar cosas diferentes a lo que dijeron ahí. Ariel, siempre es muy interesante escucharte, valía la pena en estos tiempos tan convulsionados para el deporte, pero para la Argentina en general. Así que te agradecemos muchísimo que hayas pasado por aquí por Paraguilar Balcones. Un abrazo enorme. Sabés lo que te quiero y te admiro. Abrazo para ustedes. Gracias por la invitación a sentar, a sentir. Bueno, a sentarme también porque ya no me puedo parar después de tanto tiempo de pandemia. Y a pensar sobre las cosas que nos pasan. Abrazo grandor. Abrazo enorme. Ha pasado Ariel Scher en Paraguilar Balcones. Nos encontramos mañana a 9 y cuarto aquí donde en el Canal de la Ciudad. Chau. Hasta luego.